¿Podría presentar quién es el pueblo Kunayala? Para poder ir, tienes que ir en carretera y luego llegas a un lugar, a un puerto. Ahí vas a escoger una lancha que te lleva a tu destino. Será a la comunidad específica donde tú vas a viajar porque son diferentes comunidades. Como yo, yo estoy de la comunidad Ucufsene, que en español se llama Playón Chico. Casi quedan como tres horas, como seis, seis horas más o menos para llegar a mi comunidad en lancha, al mar abierto. Claro. Somos de la comarca, somos Gunadule. Hablamos, nuestra lengua materna es Tulegaya. Tulegaya, no sé si algunos Kunas estarán conectados, no sé, para poder saludarlos, para que puedan entender cómo expreso mi lengua materna, que es sumamente importante para los Gunas. Unas cuantas palabras quiero expresarme para que ustedes puedan saber cómo yo domino mi lengua materna. Así que estoy tan contenta, entonces somos Kunadule. Hablamos lengua materna es Tulegaya. Tenemos nuestra cultura, tradiciones, tenemos nuestra creencia y también somos de la diversidad ancestral. Somos de la comunidad LBTIQ, pero muy diferente. Muy diferente. ¿En qué sentido? Porque como la cultura occidental y la cultura Guna son muy diferentes. Al concepto occidental se llama una persona transgénero. Soy una persona transgénero, pero en Guna se dice una persona Wigudum. Igual que sé que en español es una persona transgénero, una mujer transgénero indígena de la comarca Gunayala.